En las instalaciones de su hangar en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, Aeroméxico presentó el primer Boeing 787-9 Dreamliner llamado Quetzalcóatl. La línea aérea precisó que dicho avión es el primero de 10 equipos que integra el paquete anunciado por la compañía en julio de 2012 y que representó la inversión más grande en la historia de la aviación en México. Los pasajeros podrán disfrutar de una nueva configuración de cabina con capacidad para 274 pasajeros en dos clases, una Premier con 36 asientos con inclinación de 180 grados y turista con 238 asientos ergonómicos, con pantallas touchscreen de 11 pulgadas. El Boeing 787-9 Dreamliner es más ligero y amigable con el ambiente, emite 57% menos contaminación auditiva y consume 23% menos combustible. El Dreamliner con matrícula XA-ADL iniciará operaciones en las siguientes semanas a destinos como Madrid, París, Londres, Ámsterdam, Tokio, Shanghai, Nueva York y Santiago de Chile. Con información de Evangelina del Toro e imágenes de Olga Ojeda Lajud, Notimex.